Hola que tal amigos santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de 5 reproductores de música completamente gratuitos y sin anuncios por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Por fortuna la música lleva existiendo en nuestras vidas desde tiempos inmemorables Y ahora que el Wildman, el Disman y los reproductores MP3 y MP4 han pasado mejor vida el móvil se ha convertido en un dispositivo perfecto para escuchar nuestras canciones preferidas en cualquier momento y lugar La mejor prueba de ellos la tenemos en el auge de los servicios de música en streaming como por ejemplo Spotify, Deezer, Tidal, etc Y es que a día de hoy todos los teléfonos Android traen un reproductor de música preinstalado ya sea YouTube Music o uno propio del fabricante Y es que si ninguno de estos te convence en este video en particular te voy a mencionar 5 reproductores de música que puedes utilizar sin ningún tipo de problema y lo mejor de todo es que son sin anuncios aunque eso sí, déjame decirte que en algunas ocasiones los propios fabricantes o desarrolladores de estas aplicaciones suelen colocarle anuncios y luego quitárselos por lo que esto puede ser bastante relativo ya que ellos lo hacen para que su aplicación sea rentable pero en este momento estas aplicaciones no tienen ningún tipo de publicidad pero eso no quita que en un futuro la puedan tener para esto simplemente debes dirigirte a la tienda de aplicaciones y una vez acá la primera que te voy a recomendar se llama reproductor de música simple simplemente la buscas y una vez acá adentro como puedes ver tiene este símbolo de unos auriculares y un fondo analacado simplemente lo instalas y listo como puedes ver la aplicación es segura, privada, no tiene anuncios, etc por lo que no tendrás ningún tipo de problema al momento de utilizarla de hecho ella misma pone sus diferentes caráctulas ordena los diferentes álbumes, etc e incluso lo puedes personalizar como quieras otro que también te voy a recomendar es el famoso reproductor de música pulsar este también funciona de manera bastante similar a la anterior tiene un diseño bastante intuitivo ordenando las diferentes canciones ya sea por álbumes, artistas, carpetas, género etc por lo que también es bastante fácil de utilizar y no tendrás problemas para descargarla como tercera opción tenemos MusicOLED que esta aplicación también es muy completa puede ordenar tus diferentes músicas sin ningún tipo de problema de hecho tiene ecualizadores puedes crear una letra sincronizada puedes seleccionar múltiples canciones, etc también tenemos el reproductor de música de la gente de Apps 10X que este reproductor de música también es bastante completo y tiene muchísimas características para que de esta manera puedas organizar tu música de la mejor manera tener diferentes letras o líricas y tiene una interfaz bastante intuitiva y simple así como sus ecualizadores, pantalla de bloqueo y todo este tipo de cosas y por último tenemos la famosa Poweramp que es una aplicación muy utilizada por las personas dentro de esta aplicación también vas a poder tener una interfaz bastante intuitiva tiene diferentes funcionalidades como por ejemplo las líricas, ordenar las canciones, ecualización, etc. por lo que lo más probable es que esta aplicación te venga bastante bien si eres una persona que le gusta escuchar música ¿y tú? ¿cubiste a descargar alguna de estas aplicaciones para escuchar música sin anuncios? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós